Bueno, y con esto nos quedamos, ¿no? Justamente en la palabra, o en este día, como lo decíamos, en este 17 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, bueno, justamente allí estuvo en uno de los actos el presidente Alberto Fernández. Exactamente, y el gran anuncio que hizo tiene que ver con este nuevo bono o IFE 5, Pablo. Sabemos que hay cosas que todavía no se saben, pero te las vamos a preguntar igual. ¿Cuántos lo van a cobrar? ¿De cuánto sería? ¿Quiénes pueden acceder a él? Exactamente, y algunas de las pistas las dábamos recién en nuestros títulos y lo conversábamos un poco en off con Gisela más temprano, porque no hay precisiones, aunque todo el mundo cita fuentes de la Casa de Gobierno que vienen resonando ya desde el fin de semana. Primero la voz de Sergio Massa, el que anticipaba esta posibilidad de ayudar a los sectores más vulnerables, y hoy el presidente de la Nación, que no dio el monto, pero habló nuevamente de este bono sobre el final del año, cuando más se necesita, porque además de la escalada inflacionaria, vienen tiempos de mayor gasto, sobre todo en las familias. Y este bono, según dicen esas voces que se alzan dentro de las oficinas oficiales, podría ser de 45 mil pesos desdoblados en dos cuotas. Bien, ¿les parece que escuchemos al presidente y después vamos y repasamos bien cómo sería? ¿Cómo no? También soy consciente que algunos lo están pasando mal. ¿Cómo no voy a ser consciente? Con Sergio trabajamos todos los días para ver cómo hacemos para ordenar el tema inflacionario. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Si yo sé que la inflación consume y carcome el ingreso de los que viven de un sueldo. Por eso yo quiero decirle a cada trabajador y a cada trabajadora de la Argentina que no estamos olvidándonos de ellos, que vamos a seguir trabajando por ellos. Yo quiero contarles que en el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social para aquellos más necesitados. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben hasta ahora ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Así como en su momento hicimos el IFE para llegar a aquellos que en la pandemia no tenían ningún tipo de recursos, ahora vamos a sacar este bono y vamos con ese bono a llegar a los más marginados, a los más olvidados, a los más postergados. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión en máquinas y herramientas para que los trabajadores de la economía popular sigan recuperando el trabajo, sigan insertándose en la sociedad con trabajo. Solo el trabajo dignifica al hombre y en la medida que nosotros demos más trabajo y en la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será. Bueno, es lo ideal, ¿no? El trabajo y la formalidad del mismo justamente para darle continuidad a esta actividad. Pero bueno, somos conscientes de los números que nos acompañan, de la situación vulnerable de muchísimas familias y por esto se pensó en este bono o en este IFE 5, como bien le llaman. Claro, recordando aquel ingreso familiar de emergencia. Exacto. Que iba a los sectores que habían quedado absolutamente descolgados de cualquier ingreso. Viene bien y sobre todo la última parte que decía Alberto Fernández, darles maquinaria a sus herramientas a los que son de la economía popular. Esos que se autogestionan, que salen con alguna changa, fabrican su propio pan o hacen su propia carpintería, lo que fuere, y que con alguna línea de financiamiento más directa, el Estado puede ayudar a que no necesiten un plan. Totalmente. Mientras buscan un empleo en relación de dependencia o desarrollan su propia pyme. O desarrollan su propia pyme, ¿no? Su propio desarrollo personal, me encanta, en el trabajo. Bueno, repasemos entonces cómo sería este nuevo refuerzo a los ingresos. Bueno, los 45 mil pesos que decíamos... Que entre comidas lo ponemos ahí porque no se sabe. También se puede, ¿se habla de 50? Posiblemente entre 45 y 50. Algunos medios están hablando de 45 como un número más consensuado, otros hablan de 50. Pero estaría allí y desdoblado en dos partes, como bien decíamos, ¿no? Para noviembre y diciembre. Para noviembre y diciembre. O sea, en dos cuotas sería esto. En dos cuotas. Bien. Y acá también, importante resaltar esto. Claro. Que no cobre ningún otro plan social porque la medida podría llegar, no solamente como un ingreso de emergencia a estos sectores, con una ayuda directa a través del ANSES, que debe instrumentarse todavía, sino que paralelamente, y esto es lo que no ha sido anunciado todavía, podrían llegar algunos refuerzos en los planes alimentar u otros que asisten a quienes ya tienen un plan social. Ah, bien. Por lo tanto, sería una estrategia conjunta. Claro. Este sería estrictamente para los sectores más vulnerables. Bueno, y acá lo que también hay que tener en cuenta para cómo inscribirse, o por lo menos para estar al tanto de cómo son o cómo están los datos, ¿no?, proporcionados por ustedes a ANSES, ingresar en mi ANSES, allí está la página, para que puedan ingresar después en mi ANSES y allí actualizar los datos, si así no lo han hecho, ¿no? Claro. Cuestión de hijos, pareja. Y esto es muy bueno, relaciones familiares, los hijos, los datos de identidad, presentar la documentación en atención virtual, porque el ANSES va a detectar a aquellos que están necesitando, utiliza aquel padrón que supo construir en la época de la pandemia, pero eso es dinámico. A veces sube una persona que perdió el trabajo, se baja a alguien que lo consiguió, por lo tanto es bueno darle al ANSES en este sentido. O a los hijos. O a los hijos, tal vez lo tenías, tenías 12, ahora sí tenés 3. Se te sumó uno. Digo, uno nunca sabe, pero siempre es importante actualizar los datos que están allí. Por las dudas que estén necesitando esta ayuda y les va a venir muy bien este refuerzo a fin de año. Perfecto, gracias Pablo. De nada.